Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video donde vamos a hablar de S-Force Si bien el deck ya salió hace un par de cajas ahora tuvo algo de soporte indirecto digamos porque resulta que Edea puede matar un monstruo de 800 de ataque y 1000 de defensa y Rappa tiene 800 de ataque y 1000 de defensa por lo que ahora se puede jugar esto como otro starter lo que hace que el deck tenga más consistencia si bien puedes jugar muchos campos Rappa y Rota por ahí si tienes que reemplazar alguna carta puedes usar Edea así que es otra opción y si tienes ganas de jugar listas más grande puedes jugar este triple Rappa, triple Campo, triple Dea y tenés 9 más el buscador genérico que juegues y serían 10 cartas por lo que ahora tenés más opciones a la hora de armar tu deck y mantener la consistencia pero no es más que eso, después es un S-Force completamente normal estamos jugando triple Gravitino porque busca la trampa doble Razor porque te ayuda a acomodar las manos un poco y a veces puedes terminar en triple monstruo lo que es bueno para que tu rival no juegue alrededor de esto y después doble Platina por si robas una, querés tener un target en el deck y nada más doble Campo y un Rappa porque es lo que hay pero de estos tenés que jugar lo que tenga digamos una Rota porque busca tanto a Rappa como a Edea doble Bug, doble Cosmic, triple Chase esto te deja elegir cartas boca arriba del rival igual a la cantidad de S-Force que vos controles lo volvé a la mano y si tenés a Gravitino en el campo todos los monstruos que tienen en la misma columna de una S-Force se van a remover así que eso es más que nada el chiste de este deck Juan de Roa Combo que es bastante consistente, el deck es bastante fuerte pero por ahí tiene sus problemas siendo segundo no hay mucho que hacerle ¿no? el arquetipo no tiene cartas para jugar siendo segundo pero para lo que es Ladder es un buen deck creo que hizo un par de rachas, una de 4, otra de 5 o sea el deck es consistente y si ganás bastantes monedas te va a llegar tranquilamente y bueno después en cuanto al extra, un Link Uribo para hacer con Edea lo malo de Edea es que el turno que usas del efecto no puede usar el extra pero para el turno que viene, para liberar el espacio digamos, puede usar el Link Uribo después un par de Nightmares, un par de Exis la verdad que nunca bajaba ninguno pero está bueno retener por las dudas ¿no? en cuanto a Remperse, si te falta lo que sea, si tenés más Rapa ponés más Rapa si tenés más Edea ponés más Edea, si tenés más Campos ponés más Campos es así ¿no? ahora vamos a pasar al gameplay la primera partida va a ser contra un DM para que vean más que nada lo básico el gameplay no varía mucho para todo lo que es este arquetipo pero acá podemos ver que robamos el campo y robamos Edea con un par de S-Force y acá podemos usar el campo por ejemplo para buscar una carta para el turno que viene como otro buscador más digamos ¿no? y vamos a usar la Edea para ver cómo sería el combo que es de vuelta a lo básico invocas Rapa, removés Gravitino de la mano, invocas Platina después Platina, invocas Gravitino del Vanish y buscas Chase y ahora con esto podés volver dos cartas boca arriba de la mano y cualquier monstruo que esté en la columna de un S-Force se va a ir removido ¿no? después si te pega en el campo protege a un S-Force si está en la misma columna y bueno la idea queda ahí, hay que linkearla después en otro turno ¿no? mirar los jugando DM la verdad que justamente no es este... no es el mejor match digamos o no es el más entretenido pero es lo que hay acá voy a hacer este Chase porque me forzaron la trampa mi regal me va a hacer cosas de DM y me va a usar la skill para buscar al monstruo este que busca la Quick Play pero ya había hecho normal ¿no? así que no pasa nada y le van a pegar a la Edea y ahora en este turno ya puedo hacer un Fenix para forzar el Back Row y tengo el combo de vuelta porque la Rapa se recicla sola eso es lo bueno de esta carta las otras hacen falta más de una porque se recicla todo el tiempo y después bueno normal de Razor que invoco una de la mano invoco Rapa, invoco Platina, invoco Gravitino es lo mismo ¿no? es el único combo digamos que tiene el deck al menos en esta lista aquí puedes buscar una segunda Chase y te queda para el turno que viene ¿no? en este caso como ya estás jugando Reinforcement no pude ir por juego o también podría haber hecho un Unicorn pero ves como queda lo mismo ¿no? puedes jugar vinculaciones si querés para mantener el campo y llegar con el daño es opcional pero acá me quedé corto por unos 500 puntos pero tengo la trampa igual así que no pasa nada ¿no? acá le voy a hacer Chase al tipo este porque necesita un spellcaster para usar la Quick Play así que eso se remueve y ya gané ¿no? no sé más que nada todo lo que se es con S-Force es loopear trampas una vez por turno y si tu rival no puede reciclar cartas de Vanish probablemente pierda ¿no? esta otra partida va a ser contra un Red Ice y acá de vuelta va primero es S-Force y idealmente va el primero siempre porque el deck me parece que solamente es bueno siendo primero este... voy a hacer Rota voy a buscar a Edea porque como juego uno solo a Rapa necesito el target en deck ¿no? así que mejor achicar de esta forma acá robo Platina lo que no está tan bueno porque no tenés forma de invocar la del Vanish no se invoca a sí misma así que no te queda otra más que invocar a Gravitino y si bien buscas un campo por ejemplo para acomodar la mano el turno que viene solamente tenés un S-Force ¿no? así que es común tener un Compulsori y nada más pero contra Red Ice es suficiente ¿no? así que me van a hacer Red Fusion este... lo normal y me van a mandar al Cyrnidron que tengo que tener cuidado con eso después el turno que viene y después es solamente eso ¿no? le hago Chase al Red Ice para jugar alrededor de la cadena o lo que sea que tenga voy a hacer Fenix para limpiar el campo en mi campo digamos y no voy a romper nada porque sé que tiene un Cyrnidron ¿no? y como ya tiene 3 dragones un Fenix no evitaría una Necro Fusion si fuerzo el Cyrnidron así que lo voy a dejar para pegar nomás y acá ya puedo hacer Rappa puedo invocar a Razor puedo invocar a Gravitino y con eso tengo otra Chase así que ahora directamente pego me van a hacer Furious para detener la Battle Face y tengo doble Chase por si me rompen algo ¿no? así que me van a hacer Roulette de acá la verdad que no hay problema porque ya tengo para sacarme de encima todo esto ¿no? y no pueden forzar nada con Furious porque tengo doble trampa así que ahora está le hago Chase él me va a hacer este Furious al otro Back Row pero no importa y solamente me queda hacer este bueno, Cosmic que lo robeo puede hacer Unicorn también da lo mismo y después me queda ir por juego nomás ¿no? así que ahora si bien activamos el Cyrnidron tenemos Unicorn nos queda el Normal y ya estaría ¿no? y acá puedo usar el efecto de la trampa que puede pagar el costo de un Rappa pero es detalle menor ¿no? mi regalo es de rendir pero si es básicamente eso de vuelta vas primero tenés la trampa y debería ser suficiente la mayoría de las veces otra va a ser contra un Gouki y adivinen qué de vuelta vamos primero porque el deck solamente es bueno haciendo primero este y es lo mismo mismo combo más formas de hacer lo mismo ya tenemos el campo para un Hed Gravitino total la Rappa la traemos con Edea que está traemos Rappa tenemos Gravitino invoca Platina Platina y invoca Gravitino es el combo de S-Force y tenemos doble trampa por si Real tiene Cosmic o algo así ¿no? este Cosmic es una de las trampas tenemos otra y que solamente queda interrumpir ¿no? luego busca Headbat va a ser Suprex y Scorpio así que pues Chase en realidad tiene Headbat pero no tiene Gouki así que ahí está sería otra partida más ganada de la misma forma acá tenemos otra partida más contra otro DM y acá ya ven que estamos en racha vamos a ver un racha de 4 con esta ganada digo tenemos una racha de 5 pero esto parte de la misma y acá decidí hacer Rappa removiendo la trampa para ser Gravitino y como tenía doble bug dije bueno no me hace espalda otra Chase voy a buscar un campo para armar el turno 3 y ya tengo el combo completo ¿no? y como en un DM no hacía espalda apurarse porque el deck es bastante lento así que bueno me va a hacer Piercing the Darkness este Apprentice DM y bueno el rival no pensó demasiado este ahí tenía al DM le hizo Dimension así que se va a remover eso va a caer otro y le puedo hacer bug al DM y ahora sé que tiene la Quick Play para fusionar robé Cosmic para la otra que no conocía y ahora ya le hago combo y no me puede interrumpir ¿no? así que solamente cuestión de acomodar todo para que se remuevan los monstruos como el DM que está ahí ahora de vuelta como mi rival fue que no sabía jugar la S-Force fusionó se removió todo y el turno que viene pudo levantar a eso y ganar ¿no? y ahí está me va a pegar le voy a levantar a la fusión y ya estaría ¿no? es pegar solamente así que ahí sería otra partida más el ejemplo si vas primero es siempre 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 lo mismo por ahí tu única prioridad sería tener más de una trampa por si te hacen cosmic o si tenías macro acomodarte para turno 3 ¿no? esta otra partida va a ser contra un Odice y de vuelta vamos primero racha de 4 como dije recién este y bueno Raging Pendulum y robamos por ahí la mejor mano que podés robar porque tenés para bajar triple monstruo así que puedo hacer Rapa Gravitino bajo Razor Razor baja Platina y ahora si tenés este doble trampa y 3 monstruos así que todos los monstruos se deberían remover si haces la chase y ahora ojo se ve que por el horario lo que sea el rival no jugó muy bien van a ver ahora enseguida este me va a hacer Off Dragon Dragon Pit Raging Pendulum y me va a usar el Pit para romper una de las trampas hasta ahí vamos bien pero ahí van a ver enseguida lo que terminó pasando me va a hacer doble pendulum summon normal de Joker ahora por motivos este y ahora me va a hacer el Tuner porque va a intentar hacer un Trishugle o algo le voy a hacer chase y ahora por algún motivo tenía Book of Moon y no se le hizo el Gravitino antes para que solo le pueda hacer chase a 2 y hacer un Exis o algo este jugadores go-dice supongo este pero bueno resulta que gané de esa forma no se puede exigir mucho en ladder honestamente y esta otra partida va a ser en la que perdimos la racha que bueno es chistosa ¿no? como para ponerla al final del del gameplay de vuelta voy primero racha de 5 pueden ver ahí y abrí combo de vuelta abrí por ahí la mejor mano un Book of Moon para dejar tres monstruos ¿qué más se puede pedir? así que hacemos rapa hacemos platina razor gravitino es lo que vieron recién y ahora voy a decir bueno ¿cómo te ganan? doble cosmic puede ser más fácil sería hacer Darkhold primero para todos los monstruos después cosmic al Book of Moon sería por ahí lo más fácil de hacer y después por ahí un Manju medio tímido como para poder jugar con necros ¿no? este así que bueno así se acabó la racha por algún motivo no sé si mi rival no tenía para hacer tres yula y terminar de ganarme pero bueno digamos que tuve que sufrir un par de turnos más mi rival me hizo me hizo Brionac y no llegó con el daño pero es de vuelta no tengo no tengo mucho que hacer este acá la hecha no me servía del cosmic tampoco así que es lo mismo voy a hacer rapa y hacer chase para poder pagar el costo de rapa ¿no? porque puedo remover la trampa pero de vuelta ¿qué vas a hacer? o sea justamente levantar la mano contra necros no sirve porque todo busca y entre levantar un Manju y un Brío es como que las dos eran opciones malísimas y ahora me queda esto ¿no? así que bueno era cuestión de rezar porque me termino rápido me va a hacer Brío este creo que ni siquiera me hizo Trichula no hacía falta así que bueno tristemente se acabó lo que se daba encima me hizo el tipo este que rompe monstruos de vuelta nada que hacer así que ahí está así fue como se acabó la racha Darkhold Cosmic y Manju ¿no? así que con eso va a ser el gameplay este hay más partidas que jugamos en directo en el delito de viernes no sé si lo voy a resumir de alguna forma o no o pueden verlo en el bot de Twitch este pero jugamos un par de partidas contra Trichstar y Orcus que estuvieron buenas este pueden pasar a revisarlo está por el final del directo más o menos pero el deck es lo mismo de siempre ¿no? o sea por ahí contra algunos dexter das un turno más un turno menos si es que vas primero pero más que nada se trata de que puedan jugar a través de Chase es muy raro que haya decks que puedan por ahí si juegan back row que pueden empezar a controlar un poco y se va balanceando la partida pero aquí no tienen probablemente es suficiente con esto ¿no? el deck es decente pero depende mucho del coin flip a que no tiene cartas buenas para jugar siendo segundo pero está bien ¿no? si lo tenés lo tenés esto está en la caja de Orcus así que hay muchos que probablemente lo tengan si armaste algo nuevo puede que tengas idea y podés armar algo jugable pero es un funcito ¿no? la verdad que es solamente eso no se lo tome muy en serio este si les gustó el video pueden dejarlo en los comentarios suscribirse al canal que te sube un montón y de paso me dan una mano con el algoritmo en la descripción del video van a estar el enlace del deck y también los de mis otras redes así que pueden pasar a revisar todo eso y bueno gracias por pasarse y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo